Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Este el cielo ansia te rizmo Este el cielo azul vas a ver Verdad Si se trata de un bonero Un son un mambo con paz Ay Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilos Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Este el cielo ansia te rizmo Este el cielo azul vas a ver Verdad Si se trata de un bonero Un son un mambo con paz Ay Cuanto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilos Reina la alegría Reina la alegría En Haití o en Nueva York No mejor de hoy En cualquier parte del mundo No mejor de hoy Si se trata de un bolero Si se trata de un bolero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor te está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor as lento Vas a ver Lo mejor de hoy En Haití o en Nueva York No mejor de hoy En cualquier parte del mundo No mejor de hoy Si se trata de un bolero Si se trata de un bolero Un mambo o un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor le son Vas a ver Lo mejor de hoy Las pulos Tiene un bolero O un mambo o un compás Tal vez De nada Presa Un mambo kedinos as ¡Gracias! 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 Música Tratatraya, tratatraya, tratatraya